Y ahora les vamos a hablar de familias que están dejando sus casas por culpa de los chinches, sí, por una plaga que está invadiendo un edificio de Bicálvaro. Y se sabe que el foco está en una de las viviendas, pero que no se puede desparasitar esa vivienda de momento. Enseguida nos vas a contar, Eris, el por qué no se puede entrar en esa vivienda, pero antes, ¿cuál es la pesadilla de los vecinos? Cientos, miles de chinches que tiene a los vecinos sin dormir, y algunos, como decías Emilio, se han ido de casa, como es la familia de John. Os fuisteis. Sí, a mi hija le subían las chinches por la cama y llena de picotazos nos tuvimos que ir de casa porque ya era insostenible tener al bebé en esas condiciones. Y el problema viene ahora que en septiembre tenemos que volver al trabajo y claro, ¿qué hacemos? Si esto sigue así, no podemos venir a nuestra casa y no tenemos familia en Madrid. Sí, claro, y además lo estamos viendo porque tú tienes lo que es la puerta de tu casa protegida, precintada, para que las chinches no entren. Entren lo menos posible porque si aún así te entran, y claro, es un problemón. Es un problemón que encima ahora en septiembre, como decías, se acerca el nuevo curso y tienes que volver a vivir aquí. Y lo decíamos, ¿de dónde viene el problema? Pues atención, uno, dos y tres pasos de este otro vecino que... ¿Quién vivía aquí? Bueno, aquí vivía un toxicómano con síndrome de diógenes que falleció a finales del mes de julio. Y bueno, fue la propia vecindad la que dio la voz de alarma y bueno, tuvo que ser la policía la que abrió la puerta y encontrarse los cadáveres después de seis días soportando este calor. Este es el origen de la plaga de las chinches. Yolanda, me decías. Sí, te comentaba. Vemos que tres familias se han ido, que no solamente está afectado este edificio, sino que también hay edificios colindantes que están afectados, que además de chinches hay garrapatas. Y la pregunta es, ¿por qué no se interviene, no se actúa en ese piso? Claro, Virginia. Esto ha ido evolucionando, evolucionando y ya son un total de tres portales. Se está interviniendo, ¿no? ¿Qué os dicen? Bueno, pues hemos empezado a tirar un poco del hilo, tocando en todas las puertas. Y bueno, nos llevan únicamente al Ayuntamiento de Madrid. Nos dicen que, bueno, que se tendrá que intervenir, pero como es una vivienda que se ha quedado sin heredero, que se está un poco en un limbo judicial, que no se puede intervenir, que dependería del juzgado, que un juez firmara autorización para poder entrar y realizar una labor de desinfección. Además, claro, es importante porque no pueden entrar por esa orden judicial que comentáis. Y queremos, compañeros, que veáis, vamos a dejar paso a mi compañero, porque justo antes de llegar hemos visto una chinche que lo están viendo ahí. Esta ya podemos decir que está muerta porque vamos a ver qué es lo que ha hecho Antonia, que justo bajaba a conocerme y fíjense porque esto ha sido lo que ha hecho Antonia. Esto es algo habitual. Sí, todos los días alrededor, para que salgan menos, llevo ya cuatro frascos. Que no dan parafrascos, ¿no? De insecticidas. Si salgan menos, los rociamos, pero caen vivas. Tenemos que matarlas. Claro, claro, no. Emilio, Yolanda, no dan parafrascos. Me decían que hasta cuatro frascos en tan solo unos pocos días. Y además también, Luisa, picaduras, que vamos a verlo. Luisa, levántese usted la falda porque esto es de hoy. Esto de hoy. De hoy, de hoy, de esta tarde. Y esto es de lo anterior, pero que ya lo tengo medio curado. Pero fíjate cómo tengo lento la pierna. Claro. Y Virginia, acércate por aquí conmigo porque estamos viendo cómo está la entrada de este vecino, que bueno, aquí ya no vive nadie porque falleció lo que es el propietario. ¿Qué queréis hacer? Pues queremos que venga el ayuntamiento, que desaloje y vacíe la vivienda y que desinfecte, evidentemente, si es posible, pues zonas comunes y cada casa particular. Y si no, con que solucione este problema, creo que la comunidad como tal podría solucionar el resto. Dime, Emilio. Claro, yo me imagino que es lo que están pidiendo los vecinos, ¿no? Se trata de una emergencia sanitaria en este caso. Yo me imagino que el juez en este caso también tiene que tener una postura, digamos, más abierta a acelerar el proceso para entrar en esa casa. Es verdad que en condiciones normales tardaría más tiempo porque no hay heredero, pero en este caso es que es una emergencia sanitaria. Yo no sé si los vecinos se han planteado la comunidad pagar mientras tanto o pueden permitírselo a una empresa de desinfección para sus casas sin entrar en esa. Claro, aquí sois cuántos vecinos en total sin contar con el fallecido. Nueve. Nueve vecinos. ¿Os podéis permitir, por ejemplo, vosotros fumigar el edificio? ¿Cuánto cuesta? Es imposible. Son más de 8.000 euros y, bueno, tenemos por un lado la barrera legal porque es entrar en una propiedad, que evidentemente es una propiedad privada, y luego por otro lado, pues es una comunidad pequeña con recursos muy limitados. Y, bueno, ya se han ido tres familias porque nos dan un plazo de cinco meses. Entendemos que el resto de familias va a tener que tomar la misma decisión. Pues queda claro, Virginia. Nosotros hemos podido hablar con el ayuntamiento y sí que nos dicen, al igual que nos han dicho los vecinos, que para trabajar en este caso y, por tanto, para entrar dentro de esta vivienda, pues es importante que haya una orden judicial y el proceso, por tanto, es más lento porque el propietario ha fallecido y, además, pues no tiene herederos. Muchas gracias, Eril. Bueno, imaginamos también que debe existir alguna vía rápida desde el punto de vista jurídico para que se ponga a solucionar esta situación que tienen estos vecinos, que es que, además, está afectando ya a otros portales. Bueno, se lo iremos contando, estaremos muy pendientes. Y, bueno, ya se lo iremos contando, estaremos muy pendientes.